Esta muestra se trata de poner en valor alguno de los tantos negativos de vidrio que tenemos en el acervo del Archivo Histórico Municipal. Esta muestra que se va a estar inaugurando ahora, en momentos, nada más a las 19 horas acá en el Centro Cultural Melipal. Bien, ¿en qué consta, qué reúne esta muestra? Mira, en esta muestra vamos a encontrar desde imágenes familiares, imágenes de paisajes, imágenes militares. Hay diversidad de imágenes, lamentablemente no tenemos la datación de estas imágenes porque llegaron de distintas maneras al archivo. Pero bueno, la idea por ahí de ponerla hoy en exposición es también poder reunir esta información que nos está haciendo falta hoy en el archivo. Bien, ¿de qué manera se hizo el archivo de estos negativos de vidrio que son tan particulares? Mira, tenemos distintas versiones, distintas fuentes que hemos estado recabando información. Algunos nos dicen que podrían haber venido de dos hacedores culturales distintos, unos de Trevely y otros de acá de Esquel. En principio algunos habrían sido encontrados en la vía pública y este hacedor al reconocer el valor que tienen estos soportes documentales los acercó a Cultura. De igual manera lo hizo este otro hacedor cultural que los encontró en un galpón abandonado. Así fue como llegaron. No sabemos a ciencia cierta cómo es que llegaron, pero esa es la fuente de información que tenemos. Estamos recabando información. Quizás ahora al verlos expuestos alguien pueda reconocernos y podamos completar esta información que nos hace falta en el archivo. Bien, hubo una labor también del fotógrafo municipal en la digitalización. ¿Cómo se participó esto? Sí, en esta oportunidad el trabajo lo hizo Gastón Maciota, un fotógrafo profesional. Anteriormente lo habría hecho Roberto Campos, hace más de 10 años atrás. Nosotros al encontrarnos en el archivo que no estaba esta documentación completa en su totalidad, decidimos digitalizarlo nuevamente. Por eso es que decidimos después de esta digitalización hacer esta muestra como para poner en valor un poco lo que significan estos negativos de vidrio para el archivo. Bien, Pilar, por último, detalles de la muestra. ¿Hasta cuándo se inaugura hoy a las 19 y en qué horarios y hasta cuándo va a estar abierta? La muestra se inaugura hoy a las 19 horas y va a estar durante un mes en exposición acá en el Centro Cultural Melipal. La muestra se inaugura hoy a las 19 horas y va a estar durante un mes